Vuelven las noches más alegres a Marcos Juárez. Carnavales dos mil diecisiete. Carnaval, mi amor. Baile, color, ritmos, alegría y mucha espuma. Sábado veinticinco y domingo veintiséis de febrero, la novena edición de la nueva era de los carnavales de Marcos Juárez vuelve a juntar a las mejores comparsas de la ciudad para que desplieguen su talento por Calle San Martín.